Y no estás Y no estás Sigo sin rumbo fijo Solo me guío por el instinto Que me lleve a destino Para tenerte otra vez conmigo Y no estás Y no estás ¿Dónde estás? Que no te puedo olvidar Te llevo metida adentro Que no te puedo arrancar Tus besos dejaron tatuado mi cuerpo Que no te puedo olvidar Si vieras como lo intento Que no te puedo arrancar Dormido Dormido Gracias por ver el video.